Recuerdo en mi época de instituto, de adolescente, mi mejor amigo, Miguel. Nos conocíamos de toda vida, es más, vivíamos en la misma urbanización. Fueron las primeras salidas a dormir fuera de casa, compartíamos siempre las experiencias y los estudios en el instituto en casa, nos juntábamos siempre en los patios, éramos inseparables. Es verdad que después de terminar secundaria perdimos un poco de contacto, pero al vivir en el mismo recinto nos veíamos cada fin de semana, tres semanas intentaba alguna vez, él me venía a picar, yo a él. Éramos muy amigos, nos intercambiábamos juegos a la Playstation. Total, las primeras salidas nocturnas fueron con él. Y recuerdo los primeros veranos que íbamos a veranear fuera en los pueblos de la playa. Conocíamos chicas, lo típico que se hace con edad, 15, 16, 17. Y con la suerte que yo conocí mi primera novia seria. Miguel era un poco más cerrado en relaciones con las mujeres y nos lo pasamos muy bien. Cada verano íbamos él, yo y mi novia a... ¿Cómo se llamaba el pueblo? San Paul de Mar. Íbamos al camping y nos lo pasamos muy bien. Practicábamos deporte, nos íbamos a hacer snorkeling durante la mañana, luego por las noches salíamos de fiestas. Y mi novia no vivía en el mismo pueblo, era de otra parte, pero hablábamos siempre por el messenger, por el chat. Son mis primeros y mejores recuerdos de la juventud. Uno de esos veranos, diría que era el tercer o el cuarto, Estaba buscando a Miguel, llamándole, y no me cogía el móvil. Justamente, qué casualidad, siempre habían dicho que las casualidades no existen. Empecé a llamar a mi novia y tampoco respondía. Al principio no lo ligué, ¿sabes? No lo conecté. Pensaba, mira, supongo que uno habrá ido con su familia, ya que los padres de Sofía tenían mucho dinero, les gustaba mucho irse a los mejores sitios. Miguel se habría quedado dormido, vete tú a saber. Y pensé, pues voy a ir a buscarlo, voy a ir a buscarlo. Seguramente Miguel esté en la cala de Sparduz. Una vez nos perdimos con la barquita, fuimos a parar en una cala muy, muy pequeña que nunca la habíamos visto. Le pusimos en Número de Sparduz porque nos habíamos perdido nosotros, ¿sabes? Y era como el sitio favorito de los tres, como esos sitios de verano azul, ¿sabes? Era un sitio, eran de postal, era el nuestro sitio. Y fui a buscar ahí a Miguel, que puede, que pensé, se habrá quedado dormido allí. Bueno, vete tú a saber. Entonces fue cuando me encontré a quien era mi mejor amigo, Miguel, abrazado con mi novia. Y se estaban enrollando. No tuve la valentía de ir a tirárselo en cara a nadie, porque claro, era Miguel el que yo creía mi mejor amigo de toda vida, de pequeño, mi vecino, mi colega de la escuela. Con mi novia, vale, puede, de los veranos, puede que más allá del verano no nos veíamos más, pero en verano éramos como uña y carne, ¿me entiendes? Y no tuve la valentía de ir a lanzarlo en cara y lo único que fue, fue salir corriendo y volví a casa y me quedé toda la noche en la cama llorando. Y fue esa mi última vez que volví a branear con San Paul. Así es.